Buenas tardes vecinos de Miraflores, mi nombre es Juan Mendieta, soy un joven ingeniero industrial. Buenas tardes vecinos de Miraflores, mi nombre es Diego Alfaro, soy administrador. Ambos somos vecinos de toda la vía de la zona, estamos postulando por la zona 2C para delegados vecinales y dentro de nuestras principales propuestas están primero una nueva y mejorada señalización para algunas zonas peligrosas que tenemos en el área, además de promover nuevos programas sociales para jóvenes y mayores de edad, adulto mayor y también promover más el deporte, brindar más facilidades para los vecinos de la zona para que puedan optar por los servicios y áreas que ya contamos y mejorarlas de ser posible a un futuro. Queremos ver la forma de facilitar parte de nuestro plan, facilitar beneficios publicitarios por parte de la municipalidad a pequeñas y medianas empresas, a través de nosotros podríamos escuchar diferentes propuestas, además de eso potenciar el tema vial, no solo la cultura vial del chofer sino la cultura vial del peatón ya que para hacer algo hay que dar ejemplos digamos. Bueno, sin más queremos invitarlos a votar por nosotros, somos parte de la zona 2C este 8 de octubre y bueno, les esperamos el día 8 de octubre como mencionado y esperamos contar con su voto, somos la lista número uno, esperamos lograr todos los requerimientos y todas las necesidades y estamos dispuestos a escucharlos. Gracias. ¡Gracias, muchas gracias!